Muy buenas a todos, hoy vamos a hablar de la posibilidad de adquirir un juego totalmente gratis a través de Battle.net, la plataforma oficial de Blizzard Entertainment. Sin demorarnos mucho, vamos a explicar que el juego que la plataforma de Blizzard Entertainment nos puede ofrecer totalmente gratuita es el juego de Destiny 2. Os voy a dejar la presentación del juego, una de los opening que tienen de introducción para que veáis este maravilloso juego. La verdad es que ahora mismo totalmente gratuito la parte estándar, sin ningún tipo de expansión y es totalmente gratuita. Ahora solamente tenéis que tener una cuenta de Battle.net y registrar vuestro número de teléfono, dar vuestros datos, haceros como el código de seguridad para poder desbloquear el Battle.net a través del móvil o de un código random y con eso recibiréis un regalo directamente en la plataforma de Battle.net donde podréis canjear este Destiny 2 totalmente gratuito hasta el 18 de noviembre. Vale, tenéis esa pedazo de oportunidad para poder descargar este pedazo de juego totalmente gratuito. Así que os dejo el vídeo, la verdad es que es uno de los que más me gustan de Destiny 2. Y nada, simplemente recordad que tenéis hasta el 18 para poder comprar gratuitamente este juego. Simplemente tenéis que darle a la pestaña de regalos y canjearlo. Así que os dejo con este pedazo de vídeo de Destiny 2. Son tiempos difíciles, pero somos la única esperanza de la Tierra. Contemplad una reunión de guardianes nuevos y veteranos. Vale, escuchad. Sois todos una banda de inútiles, pero por desgracia sois lo único que tenemos. Han atacado nuestro hogar. Estuve allí. Luché para detener la matanza. Venían sin parar y yo me los cargaba. ¿Para qué mentir? Estuve magnífico. A pesar del sacrificio de muchos nobres guardianes, lo perdimos todo. La Tierra. La ciudad. Nuestro hogar. Así que todo perdido. Vuestras cosas. Mis cosas. Principalmente, mis cosas. Ahora conocemos a nuestro enemigo. Su nombre es... ¡Gahel! O Gorka Goyo, no sé. Era algo con G. Gol. Acudís a mí en los momentos de crisis. Pero esta batalla no es solo mía. Por lo tanto, si no os veo pelear, os mataré yo mismo. Es hora de vengar esta injusticia. Ese es nuestro deber como guardianes. En el peor de los casos, moriréis. Pero, ¿quién sabe? Quizá no. Así que os digo. ¿Quién va a luchar conmigo? ¡Sí! Venga, ¿en serio? Vaya, ha sido muy inspirador. Además, habrá un montón de botín. Sí, ¿ves? Esto es otra cosa. ¡Ey!